Mira, ¿qué sucede? Te quiero hacer una última pregunta que va más allá, decimos, de los temas geopolíticos de países en particular, que es el tema de la moneda digital. Quería una opinión vuestra, ¿no? Porque hemos visto, se ha hablado mucho en esta temporada de criptomonedas y de Bitcoin, que además está cotizada a bolsa, y en bien y en mal. Es decir, que se ha hablado de una manera positiva, lo ha hecho Elon Musk, y el Bitcoin ha subido un montón. Y luego, de repente, descubriendo que Bitcoin tenía un problema de sostenibilidad enorme, porque el CO2 que generaba era superior al otro país en términos de problemas ecológicos. Entonces, Elon Musk dijo, no, entonces yo no voy a invertir más en Bitcoin, y Bitcoin ha caído, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo veis esto? Es una moneda estrictamente especulativa y nada más. Y segundo, todos los bancos centrales están empezando a estudiar la moneda, una moneda digital. Es decir, un euro digital, un euro digital, un kwan digital. ¿Qué va a cambiar esto para las empresas, para la gente? ¿Cuál es el cambio en realidad? Bueno, yo creo, Josep, yo creo que es una buena pregunta, además que desde la actualidad, que está también bastante de moda, ¿no? Que yo creo que Elon Musk ha sido un poco su profeta, ¿no? Estos últimos meses, y que ahora parece que ha conocido los detalles técnicos, que yo creo que eran ya anteriormente conocidos, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que el Bitcoin y las demás criptodivisas sí que tienen una tecnología detrás muy avanzada y que yo creo que sí que va a sumar a la economía global. Es decir, son sistemas descentralizados, es decir, al cual no hay tanto control, por así decirlo, gubernamental a la hora de las transacciones, que por así decirlo, sería el nuevo dinero físico, ¿no? A la hora de la economía al uso. Pero es cierto que ahora mismo no lo consideramos un activo el cual nosotros podamos invertir o recomendar. ¿Por qué? Por la sencilla razón de los márgenes de volatilidad con los que nos estamos moviendo. Es decir, esta volatilidad que, en unas palabras de un CEO de una compañía, haga caer tanto el valor de un... Bueno, el valor, el precio de una criptodivisa, pues no parece muy razonable y sobre todo prudente, ¿no? Más allá de la tecnología y las ventajas que tenga. Una vez que la volatilidad se haya controlado, pues ya sí que podrá tener cierta predictibilidad como medio de pago, con la fructación propia que tienen todas las divisas, pero cuando nos encontremos con un margen más lógico. Ahora mismo será un activo que, no sé si es especulativo o no, porque habría que verlo. Yo creo que el tema de la sostenibilidad es un punto muy importante y que hay tecnología muy avanzada sin criptodivisas. Bitcoin puede ser el pionero, pero hay tecnologías que yo creo pueden ser incluso más interesantes que la misma, ¿no? Ya veremos cuál es la que tiene el éxito, ¿no? Claro, claro. Te quería hacer una paréntesis aquí porque los estados te están reaccionando de toda forma al utilizo de este tipo de monedas que además se están utilizando también para transacciones que no son muy legales, ¿no? Tanto que, por ejemplo, el Tesoro Americano ha decidido que por transacciones, para transacciones superiores a 10.000 dólares, se tienen que declarar al fisco, a la hacienda. Entonces, quiero decir, se está intentando de controlar por otro lado, ¿no? Yo creo que estará complicado. Yo creo que es complicado controlar eso. Yo creo que al final, al igual que has hablado que si los bancos centrales sacaran una moneda digital, no sería igual que una criptodivisa. Claro. Digamos, el punto característico de la criptodivisa y donde está el valor, en gran parte, es en el sistema criptográfico y, digamos, que no sea rastreable también. Son las transacciones y, por así decir, proteger tu confidencialidad a la hora en cómo tú usas tu dinero, ¿no? Y yo creo que si entra el banco central, entrará como moneda digital, pero no como criptodivisa, al menos en el concepto que tenemos con Bitcoin y demás, Ethereum o lo que sea. Por eso yo creo que poner, digamos, es como poner cerco al campo, ¿no? Yo creo que es complicado. Se podrá mirar, habrá casos muy concretos, pero sinceramente yo soy bastante agnóstico respecto a que el Estado pueda controlar todas las transacciones en criptodivisas. Lo mismo ahora a la hora de si se tasan las ganancias patrimoniales que se han tenido con las criptodivisas, este tipo de temas, que es muy difícil de rastrear y que realmente puedes jugar mucho con las transacciones y demás. Por eso es un sistema complicado y que pone en cierto jaque, digamos, al monopolio de los países en el control de las transacciones. Esto de las monedas digitales, ¿te parece algo que se puede realizar en el corto? ¿O es algo que se está preparando como respuesta a las criptomonedas y que todavía se quedará ahí estudiándolo? Bueno, yo creo que como medio de pago una moneda digital es perfectamente factible. Y no creo, puede tardar, pues, no sé, que plazos, ¿no? Hablar de plazos siempre es muy complicado. Pero en tres, cinco años sí que creo que puede aumentar bastante su uso, ¿no? Pero siempre saliéndose fuera de lo que es el concepto de criptodivisa. Además, esto de la moneda digital confirmaría el papel de los bancos centrales. Porque, de todas formas, sería una moneda digital de la divisa de Estados Unidos, de Europa o de China. Claro, claro. Acabaría, digamos, con el concepto también un tanto más, digamos, reivindicativo de lo que es la criptodivisa, que realmente sí que hay cierto concepto detrás, ¿no? Claro, claro. Muy bien, Jesús, yo te agradezco muchísimo esta conversación. Ha sido muy interesante. Y, bueno, a todos los que escuchan este programa, les deseo un feliz día y les doy cita a una próxima charla dentro más o menos de un mes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jesús. Muchas gracias a ti, Josep. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte. Gracias.